el día a día. Qué triste, ¿verdad? Estas fechas siempre son festivas, pero a la vez para muchas personas trágicas, porque ocurren accidentes o otro tipo de hechos. En este caso, Encarnación fue escenario del primer feminicidio del 25 en pleno festejo navideño, siendo aproximadamente las 1 del miércoles 25 se registró un nuevo caso de feminicidio en Encarnación. La víctima fue asesinada por su ex concubino de nombre Benjamín Vera. La víctima, de nombre Antonia González, de 41 años, quien tras la escena familiar se encontraba conversando con el supuesto autor en una zona de la vivienda, recibió la agresión que luego se convirtió en fatal, ¿verdad? Según contó la policía, que el padre de la mujer había relatado, este hombre Benjamín Vera, que es expareja, hace unos tres meses más o menos habían terminado la relación, llegó a la casa en la noche buena y pidió unirse a la cena navideña. Imagínate, no sé en qué, ya no podemos saber, ¿verdad? En qué situación aceptaron, tanto la expareja como la familia, él se sentó con ellos, estuvo compartiendo con ellas y después de culminar la cena a la 1 de la mañana, se fue a conversar a un rincón, ya solas, afuera, en una zona oscura de la vivienda, relataba la policía y ahí ocurrió. Le llevaron, obviamente de urgencia, a esta mujer al hospital, pero no sobrevivió y así, de esta manera, en pleno festejo navideño, ocurre este feminicidio en encarnación. Y seguro que estaba tomado.